Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 27 de marzo de 2011. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice de Dow Jones, que cotizan a 25.707 puntos, con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, ubicando el primer objetivo en 25.795, luego 25.870 y 26.010 puntos, los máximos del día 21 de marzo. A la baja, 25.565, 25.465 y 25.355 puntos, los mínimos del día 25. Todos los indicadores apuntan al alza, sobre todo este tocastico con vuelta en B, que suele anticipar un movimiento fuerte en dirección alcista cuando brinda esa señal y medido con FIBO el último movimiento a la baja, el precio superó el día de ayer un 61.8% de dicha caída, pero se mantuvo por debajo del mismo hoy. Si quiebra nuevamente 25.755 puntos, el índice está preparado para buscar nuevas situaciones alcistas en las próximas horas. Mire, el momento como acelera en esa dirección, con un precio que está ahora intentando vulnerar la media móvil simple de 60 periodos y que ya hizo lo propio con la media móvil de 20 periodos. En cuanto al estándar por 500, cotiza a 2.826 puntos, una tendencia también alcista de gráfico de 4 horas, buscando ahora el 61.8% de la caída anterior en 2.831 puntos, cercano a nivel actual, luego 2.843 puntos, un 76.4% de dicho movimiento, y 2.860 puntos, un 100%, que es justamente el máximo que tocó el día 21, máximo del año hasta el momento. A la baja, 2.818, 2.803 y 2.784 puntos, los mínimos del día 25, con indicadores que en todos los casos se presentan con señales alcistas de corto plazo, que al quiebre de 2.831 podría acelerar un crecimiento del índice en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 7.374 puntos, con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, buscando ahora 7.415 los máximos de la víspera, 7.464, 7.514 puntos los máximos del día 22 de marzo, y máximos que además no toca desde hace mucho tiempo, desde los primeros días de octubre de 2018. A la baja, 7.314 puntos, 7.263, 7.210 puntos, estos máximos convertidos de soporte, máximo del día 4 de marzo, los indicadores en todos los casos con señales alcistas, también en este caso estocástico, con una señal de vuelta en B, y momento que quiebra claramente su línea media, con el precio además superando claramente la media móvil simple de 20 periodos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.